El partido, que empezó perdiendo y tuvo mucha fortaleza para remontarse y sobreponerse a los guerrillas, ese es técnico, ¿no? Como pueden ver, fue un marcador muy apretado, pero se concentraba más que todo en su servicio y cuando estaba abajo se disultaba mucho y trataba de hacer lo mejor posible para seguir adelante. ¿Qué le pasó con el árbitro, el incidente que hubo? ¿Qué le pasó con el refri? Sí, yo fui muy extraeco porque los reglas dicen que si usan da el gol, se está volando. Y hicieron luego y hasta la fe, después de la fe, se nos levantan y los refros deberían saber el dónde. Si usan da el gol y el equipo tienen que estar de vuelta, así que he orbitan bastante. Yo me da una o dos balles, ¿no? cuando la pelota pega el partido tiene que parar inmediatamente y Víctor recientemente adiós y a nosotros a discutir un poco, pero pues ¿qué siente este título a los premios olímpicos? ¿qué significa para él? ¿qué ánimo le da? ¿qué ánimo le da el título premio olímpicos para que pueda participar por el programa? ¿cómo se siente antes del campeón olímpicos cuando estás teniendo un título y vas a competir en el campeón olímpicos antes de la primera vez que me gustó el campeón olímpicos fue muy feliz fue la primera vez y es un gran problema en barbados barbados tenis no es un gran sport para mí, para entrar al campeón olímpicos es un gran problema y para mí, para jugar contra alguien en el campeón olímpico y para llegar a un 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 campeón olímpico y espero que continúe y para llegar al campeón olímpicos ¿qué significa el campeón olímpico? aquí en Cali City. Es genial, muestra que hay un progreso. Me he transferido de futuros, gané un par de futuros, y ahora es mi primer título, y muestra que voy a ir a la cima, así que estoy muy feliz. La primera vez que estoy muy feliz en Cali, es una gran ciudad, y me voy a estar aquí para defender. Y seguir trabajando para volver a ganar más títulos. Con estos 90 puntos de catapultas en el ranking, puede llegar hasta 150, que sería un gran ranking para ti. Con estos 90 puntos en el ATP, estás como un saludo, un saludo en el ATP. ¿Qué piensas de eso? Estoy feliz. Antes de ser 190, antes del principio del año, he tenido una enfermedad, y después de estar en el Open, he tomado un saludo para ser más fuerte, y para trabajar en mi juego. Y como digo, esto me puso de vuelta, creo que en los top 200. Es una gran experiencia, y creo que he jugado bien para estar ahí, y espero que pueda mantenerlo, y quizás ir más adelante. Espero. Antes de su lesión estaba en 190, pues esto lo vuelvo a montar en el juego, espera estar entre los primeros 200. y pues nada, se siente bien, y para seguir adelante, seguir ganando un torneo de baja. Gracias.